Comprá tus monedas de forma rápida y segura con venta gaming. Mencionando a Camino Catar tenés 5% de descuento en tu primera compra. Link en la descripción de este video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Un nuevo capítulo de esta serie de Camino a Jeque. Estamos en los menúes, queda muy muy poquito para que se vayan los Future Stars. Estoy abriendo las recompensas un día después. Tuve problemas con internet ayer, pude dejar subido el video, pero no pude estremear a la noche. Y complicaciones, lo cierto es que estamos sobre la hora en búsqueda de un Future Stars a contrarreloj. Tenemos ahorita uno de FUT Champions, hicimos 21-8 el pasado fin de semana. Y rango 1 de División 2 de Division Rivals, que seguramente les esté mostrando en el capítulo de hoy un poco de gameplay, intentando subir a primera. Si gano dos partidos, me llevo 50.000 moneditas y el ascenso a primera división. Tratando también de encontrar, tengo dos variantes de equipo para este fin de semana y todavía no me decido sobre cuál usar. Estuve haciendo lo que les comenté en el video pasado, que era pujar jugadores de oro a descarte y revenderlos a un mayor precio. En este caso elegí la Premier porque salieron no solo el objetivo de Fofana, como les había dicho en el video pasado, sino también porque salieron marquesinas y hay siempre un SBC involucrado. Muy bien, no todos comprados a 3.50. Algunos ya con el precio un poco más subido, pero la verdad es que está rindiendo bien para tener, sobre todo las monedas no quitas y moviendo un poquito. Tengo algunos comprados a 400 que me los estoy intentando sacar de encima porque son cartas que no sirven para SBCs ni nada. Hay que tratar a veces de elegir bien. En este caso no es tan grave, me las saco de encima en cualquier momento. O se puede tardar un poquito más, pero siempre a la larga se puede ir por otro tipo de cartas. Gente de nacionalidades buenas o exclusivamente si tiene nacionalidad mala, que sea de una liga como la Premier, que es mucho más fácil de que la gente lo use en SBCs y demás. Pero como les decía, último momento, quedan 24 minutos, corre, para sacar un Future Star. Y tenemos The Division Rivals, voy a agarrar todo transferible, como les digo, sigo haciendo a primera. Tengo 50.000 monedas y necesito alrededor de 450, 470 para ir por el jugador que me interesa. En este fin de semana, para hacer un cambio que le dé un poco más de potencia al equipo en defensa. Tenemos dos Megapacks, un Pack de oro especial, un Megapack especial. Vamos a ir por lo transferible, sobre todo porque las mejoras vencen en 20 minutos y no voy a llegar a ser ninguna. Así que mejor vender todo antes de tiempo. Dos Megasobres, un Pack de oro especial y un Megapack especial es lo que tenemos para hoy. Y vamos a canjear las fichas de Good Champions, ¿por qué no? Ya la tenemos ahí resuelta. Como para que vean, antes de que me olviden, me voy a sacar la camarita. Van a ver la calificación de habilidad. 1867, con ganar dos partiditos ya estamos en primera división. No lo hice esta semana simplemente porque pasé el FUT Champions y jugué a Rivals por Rivals, nada más. No es algo que motive, por lo menos no a estas alturas del juego. FUT Champions, Sorito 1. 50.000 monedas, dos sobres de 100.000 y dos Player Picks. Tenemos a Wameyang, a Lukaku y no muchos más jugadores en el equipo de la semana, para ser sincero. Bastante chato. Si vamos a las noticias, vamos a los objetivos. O mejor dicho, a los nuevos ítems. Tenemos el equipo de la semana. Hace rato que el equipo de la semana queda algo desactualizado y que no tiene mucho que ofrecerle al juego, para ser sincero. Bueno, tenemos Lukaku, Llorente quizás, pero me tocó Llorente en la bolsa. Es muy parecido. En Didi puede ser una buena opción para equipos de los swaps, que salen ahora en 25 minutos. Seguramente si hacemos otra parte del video, ya hablemos un poco de lo que salió, por dónde vamos a encarar y demás. Y para ser sincero, nada muy loco. Quizás un Zar, con 98 de ritmo. Un Niacate, que puede servir para la Bundesliga. Y para ahora maestra de la dirección. Siendo sincero, nada del otro mundo. Cuanto más media, mejor para ese veces. Y no hay mucho más que nos ofrezca. Por eso también a veces jugar a este elite y cosas así no tiene mucho sentido. Bueno, voy a agarrar al Niacate, simplemente por uso. Hace que Gomistin 83 de media, pero 1.90. 89 de sprint. 89 de fuerza. Una carta decente. El que juega a FUT Champions por esto, está claro que está yendo por el camino equivocado. Segundo player pick. Emi Martínez y Yarem Chuk. Vamos a agarrar al argentino. Dos player picks, como siempre. Regulares. Nada que amerite jugar 30 partidos. Sí, lo único que quieren hacer con FUT Champions, obviamente, es volverse locos con este tipo de cosas. Tenemos entonces 6 buenos sobres. Dos de 100. Uno de 25. Dos de 35. Y uno de 55. La última vez que hicimos recompensas, si mal no recuerdo. Nada del otro mundo. Me voy a salvar un matecito. Esto es un video chill. Sabemos que las recompensas son chill. A menos que me salgan su fati. En alguno de estos sobres. Y esto va a ser relajado nomás. Primer sobre. No hay panel. Lo salteamos. Yo no sé qué opinan ustedes, pero hace rato que las recompensas en sí no son un hecho de importancia, un hecho relevante. Si no, todo lo contrario. Creo que cada año que pasa es un poco más chato. Todo el tema de las recompensas. Siento que perdió esa esencia y que la gente encuentra más pasión, más ganas en los player picks. Ni siquiera en las mejoras. Porque en las dobles mejoras de más 81 y demás no se ve tanto hype. La gente hoy en día busca player picks y es de lo más divertido que tiene el juego. Con sacar algún caminante, lo que les comentaba eran considerando todo lo que tengo que vender son... Si logro ascender a primera, creo que son algo así como 200, 250 mil monedas que hacen falta. Yo, Gómez, estos tiempos debe valer 8 o 9K. Pero todo suma. La idea va a ser vender absolutamente todo y ver si llego a esas 450 mil monedas. Buena cantidad de jugadores. Los subimos todos para estar un poco más organizados. Imagino ahora que se van los SBC quizás estos jugadores bajen un poco de precio. Pero nada del otro mundo, nada tan grave. Sacamos todo por acá. Un sobrecito en el sobrecito. Nunca está de más. Cartamos todo y seguimos nomás. Los contratos y eso suelo venderlos todos juntos. Como les decía, estoy viendo entre dos equipos. Uno con Cucurella y con Llorente. Que me tocaron tanto en la bolsa de pista, la primera, la segunda todavía no la hice. No sé si la voy a hacer. Como en los objetivos de Cucurella. Estoy viendo si lo uso. Quería usar a Cucurella de lateral. No me termina de convencer. No me termina de cerrar. Por eso es que seguro encare por otro tipo de equipo. Ya con otro tipo de cartas en el once inicial. Un poco más sólidas. Quiero una defensa que no me haga pasar malos momentos. El fin de semana pasado con Koundé y Marae. Si bien son muy buenos los dos. Sentí que me faltaba. Ese defensa que te corre hasta abajo de la cama. Que me metían algunos goles por triangulazos. Y la verdad es que no vale la pena. O siento que no vale la pena. Arriesgar por ese tipo de cuestiones. Así que voy a buscar una línea de cuatro un poco más. Más sólida. Un poco más rápida. Por lo general lo que hacía era todos los entretiempos. Ir sacando a Koundé y a Guimarães. Y poner a Dama y a Kleiber. Pero también tener que ocupar dos cambios. Ya minuto 45, 50. Pura exclusivamente para que la defensa no se quede lenta. Me parece que es un poquito mucho. Voy a intentar reforzar desde ese aspecto. Estoy subiendo un montón de cosas. En algún momento seguramente me quede sin espacio en la lista de transferibles. Como siempre. Pero por las dudas lo vamos tirando ahí. Después cuando me quede sin espacio guardo todo en el club. Sobre todo en los jugadores. Que es lo más fácil de descubrir dónde están en el club. Cero caminantes por ahora. Por eso les digo que los videos de recompensa son más una charla. Una conversación. Ahora les voy a mostrar un poco los dos equipos que tengo en mente. Seguramente jugando con uno. Y después tratando de explicar a dónde quiero ir. Con lo que me está tocando. No creo que pueda comprar absolutamente nada. Menos que saque un Future Star ahora. Dentro de 10 minutos. En el próximo sobre antes de que se vayan. La veo muy difícil. Si bien todos los jugadores se venden. Y por lo menos hasta este momento. Quizás cuando tenga que vender ya. Al no haber mejoras quizás bajen de precio de nuevo. Pero en este momento por lo menos se le puede sacar algo. El tema pasa por. Si voy a llegar. Eran 250 mil monedas. Es lo. Saber que incluso. Teniendo la posibilidad ni siquiera. Porque si subo a. A primera son 50 más. Y 200k necesitaba. Muy difícil hoy en día sacar 200k. Con un oro uno de. De FUT Champions. Y con un rango uno de división dos. A ver si hay algún caminante. Aunque sea por las risas. Nada de nada. Panelito. Es un if. Son 10k. Seguramente. Brasil. Defensor. No tengo ni idea. Quien está. Hilton. El Opel. Hilton. Paris. Hilton. 40 de ritmo muchachos. ¿Sí? Sobre de 100k. Este juego como les digo. Cada día que haya recompensas. Creo que cada semana que pasa. Incluso las recompensas en cuanto a formato de video. Ya se quedan un poquito. Un poquito anticuadas. Miren lo que es este sobre. Varios 83. Que según tengo entendido. Por la mejora de más 83. Se pueden estar vendiendo bien. 2000. 2500 monedas. Se llega. Así se llega un poquito al objetivo. Pero. Son regulares. ¿Se acuerdan cuando los sobres de 100k. Tenían 7, 8, 9, 10 caminantes juntos? FIFA 15. FIFA 16. Que lejos quedó todo eso. Último sobrecito nomás. Les voy a mostrar un poco. El equipo que tengo ahora. Lo que tengo en mente. Y ahí vamos a ver. Si nos vamos con un poquito de gameplay. En la segunda parte del video. O como continuamos. Porque un video. Solamente con. Con todos sobres que no caminaron. Excepto uno. Future Star. Cerramos con Future Star. España. Portugués. Diego Dalot. Defensa. Rubén Díaz. Lo logramos. No sé cuánto vale. No me quiero poner. Exagerado. Estará a 200 acá este muchacho. Salvamos las recompensas. ¿Acaso las recompensas son lo mejor que le pasó a este juego? ¿Será que las recompensas realmente valen la pena? Y llorar siempre funciona. Es la típica. Te pones a llorar. Este colectivo, este micro nunca viene. No puede ser. Pasa el micro. No. No puede ser. Pedí la comida. Es una hora y media. No llegan más. Llega la comida. La recompensa no sirve. Solo un desastre. Rubén Díaz. Por ser portugués y del City. Me imagino que este muchacho tiene que valer menos mal. Que me puse a grabar esto. Dejé lo que estaba haciendo. Me puse a grabar esto. 10 minutos antes de que se vaya en la Future Stars. Me sirve el amigo Rubén. Vamos a ver qué viene atrás. A ver atrás de Rubén. Me interesa saber cuánto vale este muchacho. Paneles. Después el sobre es una porquería. Después lo mejor un 83. No hay repetidos. Pero Rubén Díaz vale. Ay no me la julio. Pundes. 300k. Tenemos el equipo asegurado. Entonces para este fin de semana. Definitivamente. Pero está claro. Es evidente. Que hay que jugar FUT Champions. Siempre. Que las recompensas son lo mejor. Que le pasó a este juego. 300k era lo que necesitaba. Rubén Díaz que. Siendo sincero. Tiene un poquito del factor premium. Y encima vale esto. Por ser un jugador de la Premier. No tiene mucha calidad. No tiene mucho regate. No es un defensor de esos que tiene buena salida con los pies. Y más allá de tener pase corto. Es un jugador lento. Para ser defensor. Pero es portugués. Y del Manchester City. Perfect link con Cancelo. Y un montón de cosas. Buen link con Laporte. También Rule Breaker. Impecable. Tenemos ahí. Buenas moneditas de Profit. Vamos a llegar. Les voy a mostrar entonces. El equipo que tenía en mente. Y por cuál lo voy a cambiar. Y acá estamos de vuelta. Cambié bastante de opinión. Corté muy brusco. La otra parte del video. Porque me puse a hablar del equipo. Lo que tenía pensado. Lo que iba a usar este fin de semana. Y varios minutos después. De haber cortado y grabado. Dije. Tengo más monedas de las que creí. Quería 450 mil monedas. Ahora tengo 587. Y todavía no jugué. Todavía no pude intentar subir a primera. Que se quedan 50 mil monedas más. Y si voy por otro refuerzo más. Cambié completamente de idea. Se vendieron muy bien estas cartas. Terminaron siendo unas recompensas. Súper, súper productivas para la cuenta. Un montón de cartitas de media baja. Que en estos momentos se venden súper, súper bien. Desde oritos simples. A 1500, 2000 monedas. Hasta cartitas caras. Como ese Rubén Díaz que nos tocó. Se siguen vendiendo contratos. Camisetas. El que no hace monedas en este juego. Es porque no quiere. Hay un montón de cositas vendiéndose todavía. Otras que tengo que volver a vender. Y que con el tiempo. O con las horas mejor dicho. Se van a ir vendiendo. Pero. Como charlábamos en una primera instancia del video. Tenía un equipo en mente. Que era con Cugurela de lateral izquierdo. Con Llorente de defensor central. Pero. Rándole un par de partidos. No me terminó de cerrar. Y dije. Necesito. Sobre todo. Hacer que la defensa esté sólida. Y que sea rápida. Y contundente. Hay un solo jugador del equipo que veo usar. Que por ahí alguno no le va a terminar de cerrar. Pero que. Termina siendo como un comodín. Por así decirlo en el equipo. No se asusten. No tiene 91 de química. Con cambios de posición. De Atal a carrilero. De Zidane a MSD. Atal quedará en 7. Zidane en 10. Con un entrenador de la Bundesliga. Subiremos a Zacarías. A 7 puntos. Cuando tenga la lealtad. 10 para Klosterman. La idea va a ser usar a Atal de lateral izquierdo. Ya sé. No quedó una carta brutal. Vamos a ponerle ahora. De hecho. El cambio de posición. Para que vean más o menos cómo va a quedar. Necesito un entrenador de la Liga de Francia. Un argelino. Vamos a chequear eso después. Ya. Cuando esté el equipo armado. Pero. La idea va a ser. Sumar dos centrales. Potentes y rápidos. Como lo son Zacarías. Yo creo que Atal. Cumple. Como lateral cumple. No va a ser una locura. Va a jugar de lateral izquierdo. Aprovechando esos 5 de pierna mala. Es una carta decente. No es una locura. Para mí. Lamentablemente no va a ser posible usar a Dest. Por una cuestión de química. Pero. Siento que en vez de Gunde y Guimaraes. Klosterman. Con un buen estilo de ancla. Va a ser un defensorazo. Sobre todo por la velocidad. Y que se complementa muy bien. Con otro defensor. Que no es defensor. Pero que si es bastante rápido. Y es el amigo Zacarías. Y un metro noventa. Es un bichaco. Como quien dice. Noventa de fuerza. Una carta que además tiene buena salida con los pies. Por ser mediocampistas. Con los pies. Ojo. Con un solo pie. Con los pies. Es una muy buena carta la de Zacarías. Y siento que le puede aportar. Ambas. Tienen una carta road to the final. Ambos. Probablemente queden eliminados. Pero. Tanto 190k por Zacarías. Como 450k. Que es lo que vale Klosterman. Siento que pueden. Justificar. El precio de la carta. Por el tipo de cartas que son. Y sobre todo. Por el. Por como calzan. En el equipo que tenemos ahora. Está bastante bien. Siento que con estos muchachos. No va a ser un problema. El hecho de que nos ganen la espalda. Los triangulazos. Están muy muy fuertes. Y creo que podemos hacer. Mucho mejor las cosas. Con dos defensores que respondan. Ante ese meta de triangulazo. Sobre todo. Porque llegamos al 100k. De química. Y porque está súper súper cómoda. Esa cuestión. Además. Salir la segunda tanda de Iconswaps. La verdad. No te digo decepcionante. Pero. Siento que le faltó un poquito de sabor. Un poquito de chicha. Como quien dice. Tenemos en intercambios. Varias opciones. Ya tengo una en mente. Quizás me arrepienta. Están bastante difíciles los objetivos. Estas tokens son como. Ganar 6 partidos. Asistir en 10. Hacer 6 goles con tiros colocados. Recontra. Recontra. Denso. Tenemos jugadores. Más 81. 25. 25 más 82. 25 más 83. A Deco Moment. Un montón de iconitos. Que no creo que entren en la mayoría de los equipos. Icono básico. Icono medio. Ayer Kohl. Icono medio. Prime. Overmer's Moments. Icono Prime. Lulun blun. Icono Prime más 91. Este es muy interesante. Butragueño Baby. Que lo vamos a poder conseguir recién en abril. Prime Moments. Y Roberto Baggio. Para ser sincero. La primera impresión que tengo. Va a ser. Va a ser el iconito Prime. Son 18. Las fichas. Y además del iconito Prime. Ir por. 25 jugadores más 82. Y 25 más 81. No sé. Si me va a cambiar la opinión. Si me va a dar muy pocas. Ganas. De hacer tantos para un icono Prime. Que quizás sea Littmannen o Nakata. Y por ahí termino solamente agarrando los sobres de jugadores. Haciendo 5 por tanda. Pero eso dependerá de cómo venga el juego. Y cuán motivados estemos desde acá hasta los próximos meses. Recuerden. Estos swaps duran 76 días. Y la segunda tanda recién sale dentro de un mes. Y un poquito más. Por lo cual. Es mucho tiempo. Para conseguir un sobre de icono Prime. Que quizás en dos meses tenemos un equipo tan bueno. Que ya lo tenemos. De hecho. Que casi. Ni valdría la pena. Pero bueno. Veremos con el correo de los días. Está bastante bien. Aunque sea. Para tener cartitas. Para poder hacer un SBC muy grande. Que salga. Un jugador del mes de Neymar. En algún futuro lejano. Lo cierto es que el equipo se refuerza. Sobre todo en la línea defensiva. Para este fin de semana. Y vamos a ver si. Le podemos seguir molestando. Hinchando un poquito. A esas 23 victorias algún día. Quizás. Para poder llegar a ese Elite. Tan pero tan ansiado. Ojalá. Que estos dos refuerzos de la Bundes. Nos den un pasito más. Hacia ese objetivo que tenemos. En esta cuenta de camino a GK. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó. Como siempre. Deja tu like. Y un comentario. Que ayuda muchísimo. A que YouTube. Precisamente la propia página. Recomiende el video a mucha más gente. Si te gusta el contenido. Y no estás suscripto. Suscribite para más. Y nosotros como siempre. Nos vemos en el próximo video.